La visita ayer viernes a Palacio Nacional de Doña Estela de Carloto, presidenta de la organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura militar en la Argentina, ha generado muchísimo ruido. La nota se internacionalizó. Y es que, al ver en la mañanera a esta mujer, muchas mujeres rastreadoras de México le exigieron al ciudadano presidente López Obrador ser recibidas en Palacio. Algunos críticos incluso han dicho que el presidente es candil de la calle, ya que en cinco años de gobierno no han recibido ese gran colectivo de mujeres rastreadoras con mucha garra, como se le conoce. Seis ocasiones han pedido la cita sin éxito. En un video que se viralizó, dijeron que la crisis en México podría ser aún más grave que la Argentina de los años setentas. Son cosas distintas. Allá fue la dictadura militar. Aquí ha sido, en general, el crimen organizado. Pero no hay justicia. Esa es la clave. Señor presidente, son más de 100.000 personas desaparecidas y más de 50.000 rastros sin identificar, le dicen. Frente a esta crisis, las autoridades no han respondido. Cecilia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, le dijo directo al presidente, a nosotras no nos ha escuchado, nos ha abandonado, nos ha dejado buscar solas. Y es que veamos lo que ocurrió hace unos días en Jalisco, en Tlajumulco, donde hubo una llamada y hubo explosivos sembrados. Algunos policías murieron, lamentablemente, muchos heridos. Y sigue permitiendo, agrega, que sigan matando y desapareciendo a madres y que sigan siendo amenazadas como a mí. Varias de ellas portaban en este video fotografía de su ser querido desaparecido o estaban con palas en zonas de fosas clandestinas. Aclararon que no son opositoras y que solo buscan ser escuchadas. Seis veces han pedido la cita, sin éxito. De esto tiene conocimiento Alejandro Encinas Rodríguez. Seguramente el presidente con esta presión recibirá a las Madres Buscadoras. Yo les recomiendo con todo respeto que al mismo tiempo que le están pidiendo la cita al presidente, le pidan una cita al Papa Francisco para internacionalizar más el tema. Seguramente Francisco les abrirá un espacio en su agenda, estoy casi seguro. Pónganse en contacto con el nuncio apostólico Espiteri o con el obispo del lugar. Y pregunto, ¿y dónde está Doña Catalina Vargas desaparecida esta semana en León, Guanajuato? No aparece. Esperemos que esté bien. Y es que en ese mismo estado, hace unas semanas fue asesinada a balazos Doña Teresa Maguayal en Celaya, justamente, cuando iba en su bicicleta. El crimen ha quedado impune. Gracias a Doña Estela de Carloto por generar este ruido en México. Vamos a seguir con el tema y abrazo solidario a las Madres Rastreadoras de México.